Bien, a continuación tenemos estas imágenes exclusivas que nos acaban de llegar, en las que se puede apreciar a los dos delincuentes, a dos de los delincuentes que participaron en la balacera de este mediodía, en el Girón de la Unión, viene el primer motociclista que acaban de ver pasar y ahí viene el otro y luego un policía detrás de ellos. La policía ya se encuentra en las investigaciones porque ha podido detectar los rostros de estos dos delincuentes en la balacera que ocurrió este mediodía en el Girón de la Unión. Vamos a ver, a volver a ver estas dos motociclistas, estos dos delincuentes que van a pasar a la mano derecha de sus pantallas, ahí están las imágenes. Ese es el primero, el primer delincuente de la balacera de esta tarde en el Girón de la Unión y ese es el segundo, lo vemos ahí, allí están ya identificados en estas imágenes.